¿Cómo le va? Muy buenos días, comenzamos un nuevo informativo, como lo hacemos todos los días, qué rápido que se me pasó la semana, la verdad, con mucha información, veo que todos andamos apurados en esta época del año, todo el año, y entonces con tantas actividades el tiempo se pasa como más rápido, no sé si a usted le pasará lo mismo que a nosotros. Así que bueno, para mí fue una semana, digamos, corta, pero con mucha intensidad de información. Hoy como siempre, con notas varias para mostrarles, no solamente de la cumbre, sino que de la zona, está invitado el Intendente Rubén Ovelar para, en unos minutos nada más, creo que ya está llegando, así que en un rato tendremos información fresquita de su viaje de Buenos Aires, algunos anuncios importantes que me ha prometido darlos aquí, en este medio. Así que bueno, para brindarles, como le digo, la información local de lo que ha pasado y de lo que va a pasar este fin de semana, que es mucha, en la actividad política, viene el candidato a gobernador a nuestra zona de Punila, sí señor, viene hoy viernes a Huerta Grande, y se viene Rally cordobés en Capilla del Monte, y viene un montón de eventos que les mostraremos en todos estos minutos, casi una hora de informativo. Vamos a comenzar con información de los cocos, sí señor. Quedó pendiente de esto, del día también de ayer, le damos la buena noticia de que por inversión municipal, se hizo un salón, gran salón, para ser usado como comedor, justamente, de los chicos, de los alumnos del colegio primario y secundario de esa localidad. Ampliamos esta información. Sí, fundamental para la comunidad educativa nuestra, sobre todo, que tenemos muchos chicos y tenían que comer por tandas en el comedor porque no, no, no entraban todos juntos, así que bueno, esto es maravilloso, aparte está bellísimo, yo no lo había venido a ver porque era una pauta que me había dispuesto, veía de afuera cómo iba creciendo, pero no, y la verdad que está, acabo de agradecer a los empleados municipales porque la verdad que han hecho un trabajo espectacular. Bueno, ahora van a estar más cómodos, más calentitos, van a estar todos juntos. Todos juntos, sobre todo, y cómodos, sí. Antes estaban, pero estaban amontonados, ¿no? Claro. Pero ahora están todos juntos. ¿Antes dónde comien? ¿En qué lugar? Acá. Claro, y era muy chico el lugar. Claro. Para los inicios de la escuela estuvo, eran 90 chicos, ahora ya son 360. ¿Cuánto? 360. ¿Cómo ha crecido la comunidad también de los chicos del IPEO? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. ¿Los chicos van a desayunar? Desayunan y almuerzan, sí. ¿Integramente cómo está el funcionamiento? Ya hemos pasado varios meses de este inicio de año, directora. Y mira, recién nos estamos terminando de poner, de organizarnos porque no tenemos espacio en la escuela. San Esteban nos cedió tres aulas y una sala de industrialización. Así que allá van a funcionar el quinto, los dos quintos y los dos séptimos. Y por un momento... Quiero dejar esta última partecita con la directora del IPEA 343 porque nos contaba algo interesante, ¿no? Que debido a la tanta cantidad de chicos de alumnos en el IPEA 343, bueno, no tienen espacio, les faltan aulas. Así que dice que San Esteban les ha brindado parte de la misma para dar clases en otro lugar. Eso y de otro proyecto del San Sebastián famoso allí en Dolores. Nos va a contar eso la directora Alba Guía en otro informativo. Ahora quiero volver a informar sobre esto que es el comedor con una extensión de la nota con el propio intendente Gustavo Ceballos acompañado por, en este caso, con Celeste Furton. Esto ha sido fruto, como te decía hace un rato, del sacrificio de mucha gente, de un esfuerzo enorme de todos. Y lo hicimos con mano de obra municipal, que eso también es muy importante. Ellos son parte de todo esto desde los inicios, desde el que maneja la Bobcat, del que hace, ponía los hierros, hacían... Hicieron todo. Inclusive el mobiliario, que eso es muy importante y es lo que nos ha dado la posibilidad de llegar a concretarlo. Porque si no, los costos de una empresa privada no serían imposibles. Pero el objetivo se logró y bueno, acá está. La directora se hincapié también para que los chicos lo cuiden, ¿no? Que de todos. Todo, creo que se está cambiando la conciencia. Si queremos un pueblo, un país un poco mejor, el esfuerzo tiene que ser de todos. No de una parte o de algunos. Es de todos, inclusive de los políticos, que son los que más tienen que hacer el esfuerzo ahora para sacar adelante el país sin hacernos de goma a todos los pobladores, ¿no? Y acá tenemos la nueva candidata. Excelente, la jefa de personal y bueno, también candidata a intendente para el pronto, el mes que viene. Para el próximo elección. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Los verdaderos hacedores de esto son mis compañeros. Todos, son todos empleos municipales, gente preparada, con mucha técnica en su trabajo. El intendente Bussi le ha dado la posibilidad de demostrar lo que son capaces de hacer y ellos lo han hecho con todo orgullo. Te puedo decir que todo esto es gracias a ellos. Bueno, se merece entonces por lo menos un aplauso. Bueno, yo también aprovecho de hacer este, en estos tramos finales o iniciales de la campaña política. Sí, estamos ahí. Nos falta un poquito. Tenemos las elecciones para el 25 de junio. Tenemos muchas expectativas, mucha fe, muchas ganas. De seguir creciendo, de continuar el trabajo, la tarea que hizo Bussi, que toda la gente que vive en este pueblo sabe que fue un cambio muy grande en la mentalidad de todos, en poder hacer obras para todos como esta, para que sea para el bien de la población. Nunca hubo favoritismos, siempre se atendió lo que el vecino necesitaba. Y esa honestidad, esa austeridad con la que el gobierno es lo que queremos seguir. Que realmente se puedan aprovechar todos los recursos para el bien de la población y que podamos estar tranquilos y viviendo en paz en un lugar lindo para crecer como es Los Cocos. ¿Hay mucho para hacer todavía? Sí, siempre hay mucho para hacer. Tenemos todas las ganas, armamos un grupo de personas, gente que viene de la lista anterior de Bussi, gente nueva que se sumó, gente amiga, con muchas ganas de hacer. Porque eso es lo importante, hacer. Después hablar es fácil, criticar siempre es fácil, pero arremangarse y hacer es lo importante. Ya hablaremos entonces cuando corresponda un poquito más sobre tu propuesta, ¿no? Es importante saber, igual que los otros candidatos también. Sí, por supuesto. Queremos darle ese toque, mantenernos en esta línea de honestidad, de transparencia, que es muy importante para Los Cocos. Bien, Celeste es empleada municipal del propio gabinete del Intendente Ceballos y es una de las candidatas a Intendente para el próximo 24 de junio. Así que bueno, igual que lo decía allí al final de la nota, también por supuesto le daremos la posibilidad de que hablen los otros candidatos, de Los Cocos, de San Esteban, de Capitán, de toda la zona. Este canal es abierto a todos. Bueno, y hablando de intendentes y de obras, avanza de a poco la obra de gas natural en el barrio San Martín de Capitán del Monte. Esto nos contestaba hace un par de días el Intendente Díaz. Va muy rápido, va mejor que bastante bien. Va muy rápido la obra. Se demoró lo que se tenía que demorar. Se demoró lo que tardó ECOGAS en autorizarlo con los planos. Pero no fue tanto eso, Sergio, porque vos imagínate que todos los trámites para solicitar el crédito y el cruce de las vías, nosotros empezamos entre finales del 2021 y principios del 2022. Y demoró un año todo el trámite burocrático del ECOGAS y de los trenes, no, no es trenes, es del grano carga, perdón, es quien concesiona la vía en esa parte. Después, todo lo otro, nosotros gestionamos un crédito que la provincia nos otorgó y que lo pusimos en plazo fijo y dispusimos siempre de la plata. A mediados del año pasado, fin del año pasado, el primer desembolso, como lo cobramos, compramos todos los materiales y trabamos precios y los almacenamos aquí en Capillo del Monte. Todo eso aumentó muchísimo y nosotros trabamos, conseguimos a muy buen precio, afortunadamente, y la obra en realidad demoró 15 años, pero no fue este intendente, fue la política. Hay que hablarlo con franqueza. Fue desde el 2007 al 2023 que la obra estuvo paralizada. Y en el 2023 la obra se activó y va a un ritmo normal, rápido, y no se va a detener más porque ya la obra empieza a ser de la gente. A ver cómo sigue esto. Fíjate que nosotros vamos a poner ahora más de 6.500 metros de red de extensión de gas y ya debemos estar, te digo, en el aire con pedidos de extensión de esa misma mancha superando los 5.000 metros. Entonces, próximamente abrimos otro registro para armar un proyecto de extensiones de toda la vuelta de esa obra, más otros lugares que ya tenían gas natural, ya tenían red de gas natural pero que no estaban conectados. Tenemos en total 25, 26 proyectos de extensión hoy. Y la gente todos los días me está llamando, así que si Dios quiere y marcha como esperamos. A ver, mi idea es tener cerca de julio, agosto, completo los 6.500 metros. Tiene conocimiento. Bien, así mostramos el avance justamente de la obra de gas natural en el barrio San Martín. Ustedes identificaban allí el frente del colegio Madre Cabrini de esa ciudad. Y sí, vemos que está avanzando de a poquito esta obra tan esperada por la gente de Capiza del Monte. Ahora sí, ya ingresó hace minutos el intendente de la Cumbre, Rubén Ovelar, que va a estar conmigo en el próximo bloque luego de esta pausa de publicidad. La Cumbre Automotores. Venta de vehículos cero kilómetros y usados en perfecto estado. Permutas, consignación, financiación en 12 cuotas fijas y en pesos. La Cumbre Automotores. Te esperamos en Carafa Esquina 25 de Mayo, La Cumbre. Contacto 3548-439-560. 10.000 nuevas oportunidades de empleo y formación para mujeres. El gobernador Juan Eschiaretti, junto a la senadora nacional Alejandra Vigo, presentó la nueva edición de Por Mí. Un programa que ofrece oportunidades de trabajo y formación para mujeres mayores de 25 años o menores de esa edad con hijos a cargo, desempleadas y residentes en la provincia de Córdoba. Para inscribirse, hay tiempo hasta el 9 de junio y hay que ingresar a empleoyformacion.cba.gov.ar Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. IB. Para inscribirse, hay tiempo hasta el 9 de junio y Eye Departame. E Geschäft Moderna Influ ediyor. En la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba. El doctor viajeron, Tenemos calzado e indumentaria deportiva de las mejores marcas. Adidas, New Balance, Topper, Adnice, Kappa, Converse, Rift y Montaña. Tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remera de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de paddle y una completa colección de botas de trekking. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679 Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwiches, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Trondas Más de Campo Urugan Na Gracias por ver el video. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas.